Llega el querido Luis Alem a la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Luis. Es subsecretario de Derechos Humanos de la Nación con la gestión de Eduardo Luis Dualde, creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. En paréntesis, la gestión de la Universidad Nacional de Lanús, que se inició con Ana Jaramillo y continúa con Daniel Bozzani, ganó las elecciones de los claustros esta semana con una aclamación enorme de todos los integrantes. Así que felicitamos a la gestión actual y a todo lo que han hecho por la comunidad de Lanús. Luis Alem. A este lo conozco. Buenos días en el Día de la Militancia. Bueno, escuchaba con mucha atención las palabras de mi querido amigo Juan Manuel Abalmedina, de quien tuve el honor de ser abogado, y le ganamos un juicio al diario La Nación, entre paréntesis, cosa que muy pocos pueden decir. Y bueno, recordando lo que fue ese día tan maravilloso del 17 de noviembre del 72 y la contraposición con este presente, hace un par de días el gobierno argentino tuvo que comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de justificar los retrocesos en la política de derechos humanos. No pudo hacerlo. Sus representantes fueron Sonia Cavallo, la hija de Domingo Cavallo, que es la embajadora ante la OEA, Alberto Baños, el juez que nunca encontró a los autores del robo de las manos de Perón, y ahora es secretario de Derechos Humanos, y un funcionario del Ministerio de Defensa, que de lo único que se ocuparon fue de agredir a los familiares de las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, maltratar a Estela de Carlotto y a Tati Almeida y cosas por el estilo. Cosas que realmente nos dan vergüenza, ¿no? Porque de alguna forma estaban representando al país y diciendo esa enorme cantidad de barbaridades y estupideces que los caracterizan. Pero hoy es el día de la militancia, y uno tiene que recordar otras cosas, ¿no? Generalmente todos hablan de lo que fueron los grandes protagonistas de ese día. Y yo quiero hacer otra cosa, muy personal tal vez, pero quiero recordar a dos compañeros míos, uno se llamaba Guillermo Roberts, el negro Roberts, cumplía años el 17 de noviembre, y ese 17 de noviembre del 72 vio pasar un camión con gente, se subió ahí y se fue a esperar al general a Ezeiza, y como habían hecho toda su vida participando en todas esas cosas. Cada 17 de noviembre para él era una alegría decir que había tenido el mejor regalo de cumpleaños de su vida en aquel año 72. Se nos fue hace unos poquitos meses, así que no me queda nada más que hacer el recuerdo de un compañero que militó hasta sus últimos días siempre convencido del peronismo, siempre convencido de la lucha por la liberación nacional. Y el otro tiene que ver con algo que vi esta mañana, en cuanto me despierto, miro las noticias que se publican en las redes, y encuentro que el miércoles próximo, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, en San Benito 973 de Turdera, el municipio de Lomas de Zamora, a través de su Secretaría de Desarrollo Social, va a denominar a esa esquina como la esquina de Ricardo Emilio Riobó Vaca. Ricardo era mi mejor amigo en aquellos años. Ahí estaba la casa familiar, de la cual fue arrancado el 23 de mayo del 78 por la dictadura genocida asesina. Ricardo fue otro de los que llegó también a tratar, mejor dicho, de llegar a este Seiza, en aquel 17 de noviembre, convencido de que el regreso de Perón marcaba un punto de inflexión en la política argentina, como realmente fue. Porque el regreso de Perón significaba la revancha histórica del movimiento nacional que no habían podido tener ni Juan Manuel de Rosas, ni Pólito Grigoyen, y que sí se incorporizaba en la figura de Perón. Con todo lo que eso significaba, poco tiempo después de que Lanús se lo hubiera desafiado y hubiera dicho que no le daba el cuero, el general estaba de vuelta en el país con todos los que fueron a recibirlo y acompañarlo. Juan Manuel en ese año tenía 27 años, era un muy joven militante que ni siquiera venía de una militancia orgánica en el peronismo, venía más bien del nacionalismo y se definía y se sigue definiendo como un peronista marechaliano, en homenaje a lo que fue la figura de Leopoldo Marechal, ese gran escritor, que tantas cosas dio para nuestra literatura. Así que bueno, yo creo que hay que reconocer en esas figuras, en esas figuras desconocidas para la gran mayoría de los miles y miles de argentinos que fueron desafiando las barreras militares y policiales a través del agua y de la lluvia, a recibir a quien encarnaba la esperanza de que la liberación nacional era posible. Esos militantes fueron los que hicieron en alguna medida posible ese regreso, además, por supuesto, de las políticas que en aquel momento comandaban Juan Manuel como secretario general del movimiento peronista y Héctor Cámpora como delegado personal de Juan Perón, que corporalizaban de alguna forma todas las luchas que se venían dando en esos 17 años de exilio injusto, en esos 17 años de persecuciones, de asesinatos, de secuestros, de muertes, de desapariciones como la de Felipe Vallese y todo lo que vino después. En el avión sí hubo algunos nombres que recordar, el de Carlos Mujica, el de Eduardo Luis Dualde, Rodolfo Ortega Peña, el de Horacio Pietragala Padre, como para citar algunos de los nombres que uno recuerda así con más afecto. Y bueno, leer esa noticia de que ahí en Turdera iban a hacer este homenaje a la memoria de mi amigo me motivó a escribir unas pequeñas palabras que si ustedes me permiten les voy a decir. Le puse esquina de la memoria y dicen una esquina que ya no es una esquina sino las mil esquinas de tu vida. Un recuerdo que no es solo un recuerdo sino cada momento y cada herida. Un decirte presente y repetirlo hasta borrar la sombra del olvido. Un grito, una mañana y un abrazo. Una batalla nueva y tan urgente. Tu nombre y otros nombres que no mueren. Ricardo, una mañana de noviembre. Gracias compañeros. Ay, qué lindo. Qué hermoso Luis. Qué hermoso Luis, qué hermoso. Presente el compañero siempre, cada uno, él también. Feliz día de la militancia y feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. Luis Alem, doctor Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en la mañana de Juan Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!